¿Cuáles son las nuevas propuestas para este cuatrimestre? Vamos a lanzar las nuevas propuestas para este cuatrimestre. Una de las novedades del curso de medio oficial de albañilería, que está destinado exclusivamente para género femenino y para toda la comunidad LGTB. También el curso de instalación de termotanques solares. Esas son las dos propuestas que estamos implementando como novedad este año. Y continuamos con propuestas que ya hicimos el año pasado, como la de análisis de datos para la empresa, Excel para negocios, el curso de jardinería y mantenimiento de espacios verdes, asistente administrativo de farmacia, fotoproductos y creación de contenidos para redes. Y otros tantos que ya está la información a disposición en la página web y la pueden consultar y también en nuestras redes. El primer paso que nosotros hacemos es la detección de la demanda, que justamente lo hacemos a través de la articulación con distintos actores, como por ejemplo en el caso del curso de instalación de termotanques solares, fue la gente de la oficina de empleo de la Municipalidad de Villa María quien nos manifestó la demanda puntual y pudimos articularlo con la carrera de ambiente que está en la universidad y justamente trabajar en conjunto en el diseño de la propuesta y ahora en la implementación. Y así ocurre con cada uno de los cursos. El primer paso que siempre hacemos es articular con actores del territorio que nos van comentando justamente cuál es la demanda puntual.